La Casa Cervantes en Vélez Málaga, desde la provincia de Málaga, Andalucía, España, es una casa histórica de la antigua ciudad de Vélez Málaga en la que vivió Miguel de Cervantes Saavedra en 1954. En el exterior una pequeña plaza con una gran fuente acompaña a la hermosa fachada de esta edificación con grandes balcones, cierres de forja, ventanales de madera de color rojo y portada con detalles de tradición gótica. Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Vélez, concebido desde sus inicios como una casa noble. En su interior encontramos un patio cuadrado con galerías de triple arco de medio punto y columnas de ladrillo desde el que se distribuyen las distintas estancias y como no podía ser de otra manera rematado con una fuente en el centro. También encontramos una exposición en su interior dedicada a Miguel de Cervantes y su relación con Vélez Málaga a través de carteles informativos y otros medios, además de una biblioteca cervantina donada para el estudio de la obra de Cervantes.